El gobierno de Coahuila pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Servicio de Administración Tributaria su colaboración para poder determinar cómo fueron pagados los conjuntos musicales que amenizaron la megaboda realizada en San Pedro de las Colonias. Tenemos que ver cómo pagaron los conjuntos. Eso es parte de la carpeta de investigación. Hemos solicitado apoyo a la Unidad de Inteligencia Financiera y al SAT para poder determinar cómo se dio la... No es un evento común, hay la contratación de un artista y de grupos que tenemos también, que es parte de la carpeta de investigación y que se está pidiendo apoyo para lo mismo. Lo que estamos hablando es una falta administrativa de una boda que no debió hacerse, presencia de escoltas, evitar a la autoridad el ingreso a la finca, la presencia de grupos musicales y cantantes. Hay una carpeta de investigación abierta y la denuncia ya se puso por parte de la Fiscalía, por parte del gobierno del Estado. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG, informa Alfonso Hernández.